La tierra tiembla Jesús lo dijo y lo advirtió, la Biblia dice eso es verdad Si tú estás lista tú gozarás, porque tu vida con Cristo está Alerta hermano, alerta amigo, no pierdas tiempo y escaparás Si tú estás lista tú gozarás, porque tu vida con Cristo está Alerta hermano, alerta amigo, no pierdas tiempo y escaparás Cristo ya viene en una nube La iglesia pronto escapará De este mundo que es tan perdido Y allá con Cristo se gozarán Si tú estás listo tú gozarás, porque tu vida con Cristo está Alerta hermano, alerta amigo, no pierdas tiempo y escaparás Si tú estás listo tú gozarás, porque tu vida con Cristo está Alerta hermano, alerta amigo, no pierdas tiempo y escaparás Alerta hermano, alerta amigo, no pierdas tiempo y escaparás Gracias por ver el video Gracias.